Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí presentando los secretos de la filmación de Cácaro Gumaro, queremos presentarnos como dos personajes que vamos a reivindicar las posiciones sexuales en la vida de la ciudadanía. En esta película me siento muy orgulloso de ser pareja del señor Zaragoza. Estamos luchando por sacar a nuestro hijo, se nos enferma de tifoidea, a él lo corren, yo soy una ama de casa muy dedicada, ya saben, lucha de clase, felicidad. Queremos demostrar que la familia es lo que puede sacar adelante el país. Es una película. La familia, la fraternidad, el amor fraternal. Es una película que reivindica los valores familiares, es para toda la familia. Vámonos, vente.